Se realizó una capacitación sobre formación de auditores, en este caso bajo EWPLS-NASA. La capacitación apunta a fortalecer la competencia de nuestros auditores, se basa en la resolución de casos reales de auditoría y se trabaja en equipo. La idea es que ellos se enfrenten a los desafíos que podrían suceder durante una auditoría, se acostumen a tomar decisiones rápidas, conozcan las normas y manejen todas las situaciones de auditoría, cómo deben comportarse, cómo resolver conflictos que puedan suceder. También se hizo hincapié en el concepto de auditoría como servicio para que ellos contribuyan a la mejora de los laboratorios que auditan con el fin último de fortalecer a la red de laboratorios, que es sumamente estratégica para nosotros porque complementa los servicios que brinda la Dirección General de Laboratorios y permite que en todo el país se acceda a servicios analíticos de calidad. Estuvo dirigido a profesionales y técnicos, tanto de la Dirección General como de laboratorios regionales, que fue la primera vez que pudieron venir presencialmente y lo destaco mucho porque en todo el país se viven distintas realidades, entonces está bueno que eso también se incorpore y se sumen al debate y se planteen cómo actuar ante diferentes condiciones que puedan encontrarse y ese intercambio de experiencias es muy enriquecedor. La verdad que está muy buena la actualización, nosotros de hecho hacemos auditorías, está muy bueno que gente del interior pueda participar porque generalmente estos cursos están más accesibles para la gente de Capital, nosotros es más difícil poder venir por la movilidad y ese tipo de cosas y está bueno tener contacto también con otros auditores para ver y comparar y ponernos de acuerdo en un pie de igualdad y aunar criterios a la hora de salir a auditar los laboratorios de red. ¡Gracias! ¡Gracias!